Gracias, gracias señores, con permiso, gracias. ¡Bravo! Bueno, ¿qué seguiría en el protocolo, perdón? Así muy rápido, solamente agradecerles a todas y a todos, desearles el éxito, quiero decirles, bueno, está por demás, las puertas del Instituto Electoral de la Asamblea Municipal de Chihuahua están abiertas para todas, para todos, cualquier cosa que se requiera, cualquier cosa que ustedes puedan apoyar, estamos a sus órdenes y sin tantos preámbulos, sin tantas palabras, pues ustedes tienen que seguir su fiesta y adelante, dar sus pichas, dar sus propuestas, gracias al electorado, éxito, Dios los bendiga a todos de todos. ¡Gracias! Y me lo permiten rápidamente, en nombre de mi coordinador, en nombre de todos los candidatos aquí presentes, a todos ustedes, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por esta atención, y cuenten con que haremos el mayor esfuerzo, porque se sientan muy orgullosos de lo limpio que van a ser las elecciones aquí en Chihuahua. Gracias, señores. Gracias. Gracias.